A la última fecha del cuadrangular final en la provincia de Huancayo, los cuatro equipos llegaban con vida. Y en primer turno, Social Sicaia y Deportivo Sucre se veían las caras. Lograr la victoria significaba apoderarse de uno de los dos cupos a la departamental. Era literalmente una final. Social Sicaia llegaba como favorito tras el empate sin goles antes por Águila. Y así lo demostró en el terreno de juego. Se adueñó de las posibilidades de peligro. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, Deportivo Sucre se hacía cada vez más y más fuerte e intentó dar alguna sorpresa. Los campeones de la distrital de Sicaia encontrarían el 1-0 luego de una genial jugada colectiva en la que participarían Miguel Ponce, Iván Elpipo Ramos y Jan Tembladera. Este último, luego de sacarse la marca en plena área, lanzaría un tremendo zurdazo al ángulo, imposibilitando la reacción de Miguel Ángel Azcanoa. Era el gol de la clasificación. Pero los guancancinos darían pelea y solo tres minutos después del gol de Tembladera, Diego Cárdenas, que se jugó un partidazo, fue el responsable de anotar el 1-1. Un gol bastante parecido al de sus rivales de turno. Para la segunda mitad social, Sicaia salió convencido de que el empate lo acercaba a la eliminación y lo empezó a buscar, pero faltaba el último pase que dejara a algún delantero solo de cara a gol. Un deportivo Sucre bastante combativo se animaba a momentos y siempre apoyados en la figura de Diego Cárdenas, que era el que aguantaba la marca o buscaba la resolución personal. Cárdenas tendría una clara, pero su remate salió desviado. Y conforme el final se acercaba, los de Elmer Castro parecían conformarse con la igualdad, aun cuando ésta significaba la eliminación. Es en ese contexto que el gol que rompería la igualdad se haría presente. Luego de una falta y un reclamo exasperado, el profe Elmer Castro debía dejar a los guancancinos sin deté. Es en el cobro de esa falta que Iván, el Pipo Ramos y gracias al gentil auspicio de Miguel Ángel Ascanoa, anotaría el 2-1. En la repetición exclusiva de las cámaras de Mundo Deportivo, se ve como la redonda pica dentro del arco. No había reclamo que sirviera. La celebración de los Sicaínos era completamente válida. Luego del gol y confundidos por la presión, Príncipe y Retamoso irían expulsados por agresión mutua, aunque el que llevó la peor parte fue Josué Retamoso. Los 90 minutos se consumirían y serían los Sicaínos los que seguirían celebrando la clasificación a la etapa departamental de la Copa Perú.